Ya viene el Día de Muertos, disfruta con tu familia de la alegría de esta gran tradición mexicana. Ven a disfrutar de los eventos que tenemos preparados para ti, en la Plaza de Armas y en el Pasaje de la Paz, el próximo jueves 2 de noviembre. Recuerda que para estos eventos será cortada la circulación vial en la calle Esparza, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche, teniendo libre la circulación en los cruces solo hasta las 6 de la tarde. Toma tus precauciones. Amar a Tepa. Amar a Tepa.